¡Hola! Sean todos bienvenidos a este Live Shopping de Ikea México. Mi nombre es Cecilia Salamanca y hoy vamos a darles algunas ideas muy interesantes para poder rediseñar su hogar con productos que pueden adquirir aquí en Ikea. En este momento nos encontramos en la tienda que tú puedes encontrar dentro de la Plaza Encuentro Oceanía Ciudad de México. Además me estará acompañando mi queridísimo amigo David Medrano. ¿Cómo estás, David? Cecilia, un gusto estar aquí contigo y en Ikea, que la verdad estoy sorprendido. Además es una excelente coincidencia porque también ya quería venir a Ikea para comprarme algunas cositas que están muy bonitas e interesantes. Muy interesantes. Estás en el lugar indicado. Bueno, todos los que nos ven en su casa, en el trabajo o donde sea que se encuentren, ¿qué les parece este espacio? ¿A poco no está bonito, David? Muy lindo, muy lindo. Oye, además si les interesa alguno de los productos que vamos a ir mostrando, les recuerdo que aquí debajo de nosotros va a ir apareciendo la información de cada uno de ellos, pero para empezar, bien, 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 ¿qué estás buscando, David? Cuéntame. Bueno, necesito realizar una remodelación para mi casa, pero algo cómodo y moderno, ¿se puede? Muy tú. Ándale, algo así, cómodo y moderno. Algo que vaya contigo. Correcto. Joven, fresco. Correcto. Tengo todo lo que tú necesitas, David. Para empezar, ¿qué te parece? Te voy a ir mostrando este mueble que está por acá. Mira, es un organizador de ropa, aquí lo estás viendo. Así como ahorita tenemos esto bien organizadito, tú vas a poder tener organizado sin duda toda tu ropa, tus corbatas, tus sacos. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Lo que sea que necesites. ¿Ya viste el nombre? Está por este lado. Aquí está. ¿Ya lo viste? Rick. Rick. Riga. 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 Ahí está. Aparte, pueden entrar a la página de Ikea y ahí van a encontrar todas las reseñas que la gente pone de cada uno de los productos. Y bueno, por ejemplo, nos dicen que aparte de que nos dan cinco estrellas, este mueble es súper práctico, es funcional, fácil de armar. Tienes tres cambios en la altura, porque tú eres muy alto, David, entonces eso seguro lo necesitas. Yo sí pongo otra altura muy diferente a la tuya. Pones, quitas. Bueno, tú sabes de una manera muy rápida cómo lo utilizas, a qué altura lo pones y lo puedes armar rapidísimo. También nos dicen que es muy funcional, que es justo lo que buscaban. Sí me está funcionando, es fácil de mover, la calidad mejor de lo que esperaba. Esto lo dice Carla, lo dice María y así como ellas dos, hay muchas más reseñas que tú vas a encontrar en la página de Ikea y yo creo que este de una vez lo vas echando a tu carrito, David. Sí, ya lo voy registrando. Pero oye, yo creo que yo necesito algo como para descansar bien. ¿Sabes que en mi casa entra la luz y no me deja dormir de pronto la siesta? Ya sabes que soy dormilona, eso se sabe, eso se sabe. Miren, acabo de ver esta Foster Black, es una persiana enrollable para olvidarme del sol y poder dormir un poco más. Además, es totalmente blackout y lo mejor de todo es que todas las casas son diferentes, todas las ventanas son diferentes. Esta se puede acortar a lo ancho que usted necesita en su casa. La verdad es que es una chulada la tela de excelente calidad. Se la recomiendo totalmente. Nada más, 549 pesos. Oye, David, tengo una duda, ¿me va a cubrir del sol? Totalmente. En mi departamento entra mucho la luz. Totalmente. Es blackout. Esta persiana opaca evita completamente la entrada de luces. Me la llevo, me la llevo. Y tiene un relieve muy bonita, no creas que es sencilla. Tiene un relieve lo cual le da un extra. Además, en nuestras reseñas que hace la gente, dice que aunque fueron las más económicas, la verdad es que son de muy buena calidad y la instalación muy, muy fácil, dijo Alejandra, que la recomienda. Dice después Magali, es una hermosa y práctica instalación. Ella dice que instaló esta persiana en un baño muy pequeño porque entraba un enorme reflejo de luz y hasta ahora ha oscurecido la luz de manera importante. Dice que se ve muy bonita y el material puede ser algo delicado porque es importante operarla con mucha precaución. La instalación, muy fácil y además muy intuitiva, dice que ama cómo crearon el mecanismo ideal para instalarla fácilmente. Me la llevo. Así que vámonos con Foster. David, escuché que necesitabas una lámpara que fuera a Ilear para leer estas notas que te llegan en la noche o que simplemente, pues, quieres alumbrar algunos espacios con algo de luz, pero no totalmente iluminado. Sí, algo para mi cuarto. Algo para tu cuarto, para el buró, para ponerte a leer, para ver esas noticias antes de dormir o al despertar también, ¿por qué no? Pues te tengo Navlinch. Mira nada más este producto que puedes dirigir tú perfectamente la luz hacia donde la pones en ese libro, en esa nota, en esa libreta, porque yo sé que tú haces muchos apuntes y lees mucho, David. Este, bueno, tú lo puedes mover como tú quieras, lo puedes hacer más hacia abajo, lo puedes hacer más hacia arriba, es completamente flexible. Las luces LED consumen hasta un 85% menos de energía, dura 20 veces más que las lámparas incandescentes. Trescientos noventa y nueve pesitos y te quitas de problemas, David. Mira, de esta manera. Me gusta, ¿eh? Tú lo pones en tu buró, lo diriges, te pones a leer perfectamente. No se cae. Y es muy resistente y muy flexible. Tú lo vas a poder mover cuantas veces quieras. Las reseñas que nos ponen nuestros amigos y amigas a través de la página de Ikea son cinco estrellas para este producto. Dicen, muy bonita, ilumina muy bien y se puede dirigir la luz de acuerdo a tu gusto y aparte el excelente precio que ya te estoy diciendo. La verdad es que esta te la llevas porque te la llevas buenísima para las noches de lectura o tejido. Oye, pues hay quienes también tejen o hacen alguna otra actividad como pintar. No había pensado en eso. Yo solamente estaba pensando pues en leer noticias, en leer algún libro. Pero bueno, cualquiera que sea la actividad que ustedes hacen y quieren tener un poco más de luz. Y se me ocurre también quienes ponen uñas o hacen estos trabajos minuciosos que necesitan ver con perfección. Pues ahí está. Tú lo puedes conectar en todos los lugares. No lo dice Mónica, no lo dice Anabel. Ahí están sus reseñas 100% reales en la página. Entonces, David, por 399 pesitos la vas a poner en tu carrito. Me gusta, me gusta. Oye, estoy buscando un banquito. Me dijeron, se llama Marius. Marius, no está sentada en Marius. Estoy justo en Marius porque está comodísimo. Me pareció, la verdad, que increíble. De esta belleza, 149 pesos. Además, está bien hecho. Es muy fácil de armar. Y lo que es mejor es que se pueda apilar uno encima del otro. Ok, puedo comprar varios en mi casa. Exactamente. Y no te va a generar tanto espacio. Es una chulada. Es una chulada, Marius. Me lo llevo, ¿por cuánto me lo voy a llevar este? Por 149 pesitos. ¿Qué dicen las reseñas en la página de IKEA.mx? Michelle dice que es muy fácil de armar. Se ve bien, como lo estamos viendo. Es práctico y resistente. Y María, que se ensambla muy fácilmente. Ligero y estable. Además, te sirve para todo. Hasta para que jueguen los niños. Oye, sí es cierto. Se pueden sentar. ¿Cuántos niños hay en casa? Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, no importa porque no te va a tomar mucho espacio. Lo puedes poner donde sea. Incluso, mira, lo podrías meter por acá. David, lo encontraremos en otro color o solamente me lo llevo en blanco. También está en negro. Me lo quiero llevar. ¿Sabes qué? Si luego los niños pintan todo, ensucian todo en la casa. Es muy resistente. Yo creo que negro puede ser también una gran opción. Es una gran opción para que no se ensucie. Pero eso es muy resistente. Así que no te preocupes por eso. Ok. Ay, no, bueno. No va a haber ningún problema. Si vienen los sobrinos de visita, los hijos, los nietos, lo que sea que tenga usted en casa. David, yo sé que tienes que organizarte mejor en tu día a día. ¿Verdad que sí? Correcto. ¿Tienes dónde poner tus posti, tus notas? No, no tengo nada. Los recortes ahí de noticias importantes, el periódico, la lista del súper. Menos. Nada, ¿verdad? Tengo algo para ti. Este creo que te va a encantar. Es Scadis. Lo están viendo ustedes ya en pantalla. Vayan a buscarlo rápidamente. Mide de 56 por 56 centímetros. Color blanco, como ya lo están viendo. Cuando puedes encontrar distintos artículos de esta misma línea que te van a servir perfecto para de esta manera poder poner, mira, aquí voy a poner este por lo pronto, pero tú vas a poder poner la lista del súper para que no se te olvide. Eso que luego de pronto ya llegas al súper y dices, no traje el jabón. Te hace todo muy práctico para la casa, justamente. Práctiquísimo. Y aparte, bueno, en este caso tenemos aquí algunos hilos para quienes se dediquen a esto, pero pues tú también podrías poner aquí muchas otras cosas. ¿Qué es lo que tú tienes, mancuernillas, qué más podrías meter, tus pañuelitos, mis figuritas, mis cosas de videojuegos, claro, de bonitos. Déjame te digo, ¿qué es lo que dice la gente en las reseñas? Aparte de que nos dan cinco estrellas, dicen, me encanta su practicidad y que es modular, digamos. Entonces, Héctor nos da este comentario y bueno, también tenemos comentarios de Gonzalo, dice, tablero que permitió organizar materiales de nuestro estudio, sencilla instalación, permite dar una visión moderna y organizada. Bueno, pues para lo que sea que ustedes lo quieran utilizar, trabajo, oficina, si quieren usarlo también en la casa, lo pueden usar. ¿Cómo viste las recomendaciones, David? ¿Te gusta? Sí, la verdad es que me gusta muchísimo. Todo lo que me presentaste me lo voy a llevar, pero a ver, Cecilia, mi casa no solamente es la sala. No, no. También necesito cosas para mi cuarto, cosas para la cocina. Entonces, como los hombres, pues de pronto sí viven en espacios donde no piensan en toda esta comodidad y todo esto que te estoy mostrando te va a ayudar a tener un día mejor. Vas a organizarte mejor, vas a estar mucho más cómodo, vas a tener una decoración bien bonita. Mi hogar se va a ver más amplio. Exacto. Más organizado. Mucho más organizado. Aparte, déjame decirte algo. Es una experiencia venir a la tienda. Es una experiencia. Es una experiencia total. No la terminas en un día. No la terminas en un día. Y si usted no tiene la facilidad, por internet, por la página de ikea.mx, también es una chulada. Y aquí están apareciendo todos los productos que les estamos mostrando en este caso. Pero, ¿qué me decías? Que necesitabas también para el cuarto, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Te parece que te llevo para que encuentres más cositas para el cuarto? Venga, vamos. Vente, vamos. Te va a encantar, estoy segura. Oye, David, pero también quiero que me digas qué piensas de estos espacios de muestra que tienen en Ikea, aquí en las instalaciones. Me gusta muchísimo. Mira, tienen tantas cosas que a lo mejor uno después, pues, ya no sabes ni cómo acomodarlo. Este es un ejemplo perfecto. Aquí en Ikea te muestran un ejemplo de cómo puedes acomodar todas las cosas, todos los muebles que tienen. Y así, pues, no te vuelves loco. Pero después, si quiero llevarme, pues, algo pequeño lo agarro y me lo llevo. Pero, ¿una sala, un comedor? ¿Cómo le hago para comprarlo? Te voy a explicar exactamente cómo lo tienes que hacer, David. Porque eso, la verdad, ni tendría que preocuparte. Es lo más sencillo. Tienes celulares. Sí. Tú le vas a tomar una foto al producto que tú quieres, le tomas la fotografía y, si es algo pequeño, tú vas a caja, te lo van a entregar ahí mismo. No hay ningún problema. Si es algo un poco más grande, sí vas a tener que ir al piso de hasta arriba. Ok. Y entonces ahí te lo entregan. Bueno, eso en cuanto a las compras, David, que la verdad es muy sencillo y que también para quienes quieran comprarlo en Ikea.mx, pueden ir a la web y comprarlo. Va a ser muy sencillo. Demasiado. Déjame te muestro algo que creo que te puede funcionar. ¿Ya tienes suficientes fotos o decoración en tu casa? No. Yo sabía, yo sabía, pero sé que tienes fotos en ese celular que puedes ir a imprimir, ponerlas en un cuadro como este por 49 pesitos. Me gusta. Te lo llevas, te lo llevas ahí en azul claro disponible, en otros colores oscuros, claros, lo que tú quieras, te lo puedes llevar. Y sabes que es lo mejor de todo, no me vas a dejar mentir, es un gorro ponerlo en la pared, estar clavando, luego te cambias de departamento, tapa el agujero, no vas a necesitarlo, tiene aquí una cosa adhesiva donde tú lo vas a poner de una manera súper fácil. Te lo llevas y puedes poner uno o diez fotos, los que tú quieras, no va a haber problema, no vas a agujerar la pared. Claro, me gusta. ¿Qué tal? Y muy práctico, Cecilia. Te lo llevas, aquí está apareciendo también en pantalla, pero hay muchas otras cosas por acá que te puedes llevar para decoración y organización, David. Mira, continuando, me voy a sentar un poquito, Cecilia, con tu permiso, porque justamente en el tema de la organización, ¿verdad? Quiero presentarles ahora Plopfar. Acá lo tienen, Plopfar. Es para tener bien ordenada tu casa prácticamente, este juego de cajas metálicas que puedes poner en cualquier espacio de tu casa por doscientos noventa y nueve pesos. Puedes agregar todo tipo de accesorios. Bueno, para ti que eres mujer, me imagino que es súper práctico, ¿no? Súper práctico. Yo aquí pondría, no te imaginas las cosas, desde maquillaje, las pulseras, el reloj, muchas cosas que puedo yo poner acá. Ustedes que están en casita y que nos están viendo también, créanme que este tipo de organizadores le va a facilitar la vida. Porque luego de que te sirve tener un buro o algunos muebles tan bonitos y tener las cosas ahí todas dispersas, mejor tenerlas acomodaditas. ¿Te parece mejor? Dice Sara en las reseñas que son muy bonitas y muy prácticas. Se ven y se sienten, la verdad. Aparte resistentes. Sí. No es algo que se va a bollar, que se te va a caer y ya no va a funcionar. Si hay niños en casa, te facilita la vida. Organices también que si los plumones, que si los colores, los juguetitos de los niños pequeños, lo que sea, puedes meter aquí. Y entonces la casa se va a ver organizada, se va a ver bien decorada. Aparte es compatible con toda la serie de almacenajes que tiene IKEA. Ok. Entonces acomoda perfecto. Por ejemplo, con becna, ¿no? Que lo puedes meter aquí. Exactamente. El tamaño está como perfecto para que entren este tipo de organizadores. Es un tejido también muy bonito que te va a funcionar en la casa. Combina con todo, le da un estilo, le da organización. De verdad que te va a facilitar tu día a día. De pronto nos hacen falta cajones en la casa, David. Bueno, pues si no los tienen, este también es un artículo que se pueden llevar y que les va a funcionar muchísimo. Es fácil de sacar, de transportar. Incluso es como una canasta, tiene asas robustas, es muy resistente. Sí, sí, sí. Es única, están tejidas a mano por expertos artesanos, David. Por si no lo sabías, eso también es algo que se valora. Esto se valora porque el diseño es muy bonito. Se puede colocar en cualquier parte de la casa, en zonas húmedas como el baño, el balcón incluso. Aunque le dé el sol, no vas a tener ningún problema porque es muy, muy resistente. Las reseñas dice, Víctor, que es muy resistente y funcional. Y dice Natalia que se le ve súper bonito en todo lugar de la casa y la verdad, comparte su pensamiento. Y que a punto MX vayan a la web, es súper fácil de comprar, así que no esperen más. Vayan y adquiéranlo porque aparte a un súper precio. Seguimos, ¿no? Y bueno, Cecilia, te voy a mostrar más cosas justamente para combinar con esta canasta que me acabas de presentar, para que todo se vea armonioso en el hogar y bonito. Exacto, todo tiene que estar bonito, bien decorado, que combine el estilo. ¿Qué te parece esta lámpara? ¡Arsty! ¡Sí, me fascina! Está muy bonita. Está muy bonita, 699. Esto, como lo acabas de sentir, es una pantalla textil que proyecta una luz difusa y muy decorativa. Oye, pues me encanta. Por 699 pesitos, yo creo que sí me la llevo porque la verdad es que sí le da ese toque que mi hogar necesita. Sí, aparte no te ilumina tanto. Ilumina lo que tiene que iluminar, David. Aparte de las reseñas, dice Claudia que está muy bonita con un toque vintage y la verdad concuerdo mucho con él. Sí, bastante. Con la canastita va perfecto y es que es precisamente lo que tienen estas instalaciones de muestra. Uno ya no necesita quebrarse mucho la cabeza. No. O estar buscando qué queda con qué porque pues aquí te empiezas a dar una idea de cómo combinar los espacios en tu casa. Y aparte todo combina. Exacto, todo queda perfecto, pues me encanta. Yo creo que esta me la llevo porque me la llevo porque le va a dar ese toque a mi hogar justo lo que necesito. ¿Qué más? Aparte, David, déjame te muestro. No sé si tienes muchos libros en casa. Sí, sí, sí. No sé si tienes floreros o qué, pero... Más libros que floreros. Más libros, ¿verdad? Sí. Es que te va a funcionar bastante. Son unas repisas que te sirven como organizador. Tú puedes poner cosas aquí dentro, puedes poner cosas por acá arriba. Son súper resistentes. Las reseñas que la gente nos da me encantan porque lo que mencionan es que es muy fácil de armar. No necesitas nada de herramienta. Eso a mí me encanta porque yo no tengo pero ni un desarmador en la casa. Entonces no necesitas nada para colocarlo. Se siente sólido. El color es muy bonito, combina bastante bien con todo. Y bueno, eso nos lo dice Oswaldo. María también nos dice. Me encantaron. Yo los colgué en la pared. Hice unas repisas padrísimas para el cuarto de mis hijas. Súper fácil de armar y de colgar. Y ¿sabes por cuánto te lo llevas, David? ¿Cuánto? 599 pesos. Le tomas una foto, te diriges precisamente hacia las cajas y te ayudan con eso. No te preocupes. O bien, si quieres entrar al sitio web, hazlo ahorita. IKEA.mx, búscalo. Aquí te muestro el nombre. Eket. Así lo puedes encontrar. Y te lo llevas y entonces ya tienes tu espacio completamente remodelado. Si te faltaba dónde poner esos libros, esos cuadros, esos organizadores, aquí tienes la solución. Me gusta muchísimo, Cecilia. Me gusta cómo puedo pensar e imaginar cómo armar mi casa. No más que tengo un tema. ¿Cuál es tu tema? O sea, tengo que remodelar toda mi sala. Toda la sala. Mira, pero lo vas a hacer por bien poquito dinero, mi David. No te preocupes. Te voy a mostrar acá todo lo que tú necesitas para remodelar esa sala, para que te quede funcional, bonita, organizada. Te va a facilitar tu día a día. Eso te lo puedo asegurar. Sí, un lugar acogedor. Un lugar muy acogedor, porque así descansas mejor. Vamos. Tienes tus espacios de entretenimiento. Por cierto, ¿qué me dices del sueño? ¿Tú qué tanto duermes? ¿Duermes muy poco, mi David? No, trato de dormir bien. Pero me levanto muy temprano. Es que te duermes temprano, pero te levantas a las 4 de la mañana, ¿no? Mejor presúmeme, ¿qué puedo hacer para tener un cuarto bonito? Necesitas el cuarto bonito, acogedor, cómodo, moderno, fresco como tú. Vamos. ¿Te llevo? Vente, vente que te va a encantar. Aquí en IKEA van a encontrar justo todo lo que necesitan. Todas estas instalaciones de muestra donde van a poder ver precisamente el cuarto que quieren tener, la sala que quieren tener, la cocina que quieren tener, y IKEA.mx, los productos que les estamos mostrando aparecen en pantalla, pueden ir a la página y los compran, les llega de inmediato a su casa, eso no va a ser ningún problema, no tienen de qué preocuparse. Mira, te voy a mostrar más cosas por acá. Bueno, Cecilia, no me puedo imaginar lo que una familia tiene que abatallar. Si tú con tus zapatos, que debes de tener más que yo, yo ya batallo. No sé qué hacer con casi tu zapato, David. Ah, compáñame por acá. Te voy a presumir, te voy a presumir algo que es... Muchísimo de encontrar en la página de IKEA.mx, te lo presumo, Hemnes. Ok. Hemnes es una zapatera, muy fácil de armar, muy duradera además, por su resistencia. Y mira, lo facilidad. Abres, pones todos tus zapatos para toda la familia. El de arriba para la mamá, el de abajo para los niños, el de acá para el papá, muy facilísimo. Y voy a dejar este para la visita, ¿qué te parece? Ándale, también. Me gusta como para la entrada. Luego, cuando tienes alfombras, a mí sí me gusta de pronto que se quiten los zapatos antes de entrar a la casa. Le abres, aquí está perfecto, ponen sus zapatitos y andamos todos cómodos. 499. No me lo llevo. 4,900. Este lo echas a mi carrito, pero ya, ¿eh? Y IKEA.mx, quieren entrar, quieren llevárselo. Es Hemnes, me dijiste, ¿verdad? Oye, tus sacos, ¿cómo los acomodas en tu casa? Pues, ahí donde queden. No, pues déjame, te doy una opción, porque aparte de que vas a tener un espejo completito para ver tu outfit antes de irte al noticiero, o al trabajo, a donde sea que usted se vaya, salir con las amigas, con los amigos. Este es Songe Sam y te va a encantar, porque es un ropero que tiene un acabado increíble. ¿A poco el color no es tan bonito? A mí este color, este café, a mí me encanta. Aquí puedes poner organizadores para bolsas, organizadores para zapatos, puedes poner también tus sacos, puedes poner los ganchos para poner tus pantalones así dobladitos, el acabado está bien bonito, es bien resistente, fácil de instalar en casa, puedes usarlo para los niños, para el esposo, para la esposa, está en el cuarto de visitas, si es que tiene usted un cuarto de visitas, bueno, lo puede poner, no va a tener ningún problema, hay reseñas en nuestra página de internet que no dicen nada más que cinco estrellas, que es un excelente mueble, que es bellísimo, eso yo ya lo vi, se animan a armarlo por su cuenta y lo que dice es que tardó muy poquito, mediodía, así lo dice, es fácil de hacer, pero las piezas sí son un poco pesadas, hay nada más para que eso lo tome a consideración, aquí nosotros le decimos las cosas como son las reseñas, se pueden ver en la página, dice, recomiendo armarlo junto con alguien, entonces si me lo llevo David, pues nada más me ayudas, ¿no? porque sí está pesadito, el mueble es muy lindo, dice que lo tiene en su habitación, que lo pediría de nuevo sin dudarlo, eso nos lo escribe Andrea y agradecemos mucho también esas reseñas que nos ponen. Está amplio, la verdad está amplio. Porque, ¿quién mejor que la gente que compra aquí para que nos diga todas las reseñas de estos productos? Me gusta, oye, continuando con temas de la familia. A ver. Y del cuarto, quiero presumirte también esta mesita. Ok. Ángel, vi. Ok. Como la puedes ver es muy cómoda, se ve bien, aparte es muy práctica, porque te da un espacio para guardar, si usted tiene hijos, los juguetes, la ropa. Oye, puede ir en el cuarto de los niños. Claro, por supuesto, en cualquier cuarto, si no tiene hijos, guarda sus cosas, la ropa sucia, todo. Todo puedes guardar acá. Oye, dos en uno, ahí, múltiples. Me gusta mucho. Formas de utilizarla. 1,499 pesos. Ok, y me lo llevo, la verdad pesa mucho David, ese sí me lo puedo llevar yo fácilmente, ¿verdad? Sí, claro que te lo puedes llevar y es muy fácil de armar además. Oye, ya que estás hablando de dónde organizar las cosas de los niños, yo sé que en casa hay quienes tienen niños de, pues, distintas edades, tienen el cuarto de los pequeñitos y yo les quiero hablar un poquito más de este que es Beckvam, ahí estamos viendo cómo pueden poner los cuentos de los pequeños, que si el biberón, que si el osito de peluche, lo pueden poner como repisita al lado de la cama de los pequeñitos, al lado de la cuna, también si tú lo quieres en tu cuarto David lo puedes poner sin ningún inconveniente. Hay quienes, y tú lo sabrás, no nos da el espacio de tener un buró como tal en la habitación, esto te quita de problemas, en la sala, en la habitación, el cuarto de tele, el cuarto de los niños, donde lo quieran poner, mira, se me ocurre hasta en la cocina, pero bueno. Sí, en cualquier lado queda. Oye, y además para terminar te presento Uplist, ve nada más esto. Es una lámpara de pared LED. Esta lámpara, su fuente de luz incluida, proporciona una iluminación suave y acogedora, justamente para los niños, para que no sea tan invasiva. También, no solamente creas que es de este color, en flor lila, mariposa azul claro, solamente por $399 pesos. Las nubes me fascinan, pero qué tal que son niñas las que están en casa y podemos poner también unas mariposas. También, exactamente. Eso también sería súper buena idea. Una manera de darle esta iluminación a los pequeñitos de la casa en la noche, para que el cuarto no quede completamente oscura. Muy práctico. Porque luego a los pequeñitos del hogar les puede dar miedo que el cuarto quede completamente oscuro, de esta forma muy moderna, muy acogedora. De verdad, me encanta. Le pueden dar esa iluminación que a los pequeñitos necesitan. En las reseñas, incluso dice Isadora, que esta luz tenue les ayuda mucho para dormir. Así que, miren nada más. Mira, no tendré hijos, pero tendré sobrinos, amigas con hijos. Correcto, correcto. Y entonces, sé perfectamente un poco de lo que los pequeñitos del hogar también necesitan. Entonces, David, ¿qué estás opinando de todo lo que estamos viendo? Me encanta, me encanta todo. Porque, como tú lo dices, todavía somos solteros. Todavía. Pero para la gente que tiene hijos, para la gente que tiene un hogar que tiene que amueblar aquí en Ikea, lo puede encontrar. Y todavía es más fácil. En Ikea.mx. Encuentra todo lo que necesita para su casa. Oye, yo estoy segura que ahora que estás rediseñando ya tu sala, el cuarto, pues vas a empezar a venir a Ikea a rediseñar todos esos lugares de tu casa. Y, ¿sabes qué? David, vas a ser el más envidiado. Todos, cuando llegan a tu casa, van a decir, oye, ¿le pagaste un diseñador de imagen o un decorador de hogares o cómo se llama? La verdad es que ayuda muchísimo, ayuda muchísimo todo lo que tiene Ikea. Venir a la tienda da otra perspectiva, pero no se preocupen. Desde la página de Ikea.mx pueden armar prácticamente y remodelar su casa. Oye, tengo más que mostrarte. Yo sé que tú dijiste, ya la sala, ya está el cuarto, ya te mostré muchos lugares, pero todavía no termino. Ven para acá que te voy a mostrar más de los pasillos de Ikea. David, y hay un tema importante que quiero también aprovechar para tomar en este live shopping, porque es el tema de los precios. Los precios se mantienen bajos siempre. La verdad es que sí, veo prácticamente todos los productos a excelentes precios. Me gusta mucho. Exacto. Y sabes que es lo mejor que Ikea sigue creciendo en México, pero los precios siempre van a estar ajustables a tus bolsillos. Me gusta. Me gusta. Eso nunca va a ser un inconveniente. Me gusta. Y buen gusto, sí. Ah, no, bueno. Pues eso, aparte fácil de armar, de llevarlo a casa, de decorar tus hogares. Aquí te dan todas las ideas. Y mira, ¿qué tal? Tú dirás, esto es solo una cama de... Claro, por supuesto. No, déjame decirte que no es solo una cama. ¿No? Aparte de que es comodísima, de que tiene un color que es fácil de combinar con lo que tú quieras y la puedes poner en cualquier espacio de la casa, tiene algo que en lo personal me encanta porque es lo mismo de tener tu casa organizada. Te facilita el día a día, te facilita la vida. Y mira, te lo voy a mostrar. A ver. ¿Ves por acá? Ah. Jala, jala esa parte de ahí y vas a encontrar la mayor... Lo maravilloso y lo que te estoy hablando. Ahí viene la magia, ¿verdad? Exacto. La magia de esta cama. Organizadora, aquí abajo. Puedes meter los cojines, puedes meter la ropa que ya no es de temporada para tu closet no tenerlo ocupado. Las maletas de viaje que no sabes dónde guardarlas después. Que si el burro de planchar, que si el dúbet, que si los edredones que luego tienes para hacer estos intercambios cuando lavas uno, las sábanas y demás. ¿A poco no está maravilloso esto? Me encanta. Aparte, ¿qué tal? Lo abriste súper rápido. Sí, sí, sí. No se batalla absolutamente nada. Y además, para regresarla igual, igual de fácil. Igual, igual de fácil y tu cama está perfecta. El color, como les decía, combina con todo. Las reseñas en la página, ustedes las vas a encontrar y no dicen nada más que buenos comentarios. Dicen que hay muy buena relación precio-calidad, que no es la primera vez que compran muebles en Ikea, que son fáciles de armar. Eso ya lo estamos viendo nosotros. Que esta cama, pues, no es la excepción. Dicen que estén encantados con ella, que se percibe resistente, que no es ruidosa, que es cómoda, que es práctico el almacenaje. Y, bueno, puedes levantar lo que ya vimos, la base, que, bueno, no es imposible. No, es muy fácil, en realidad. No, nada pesado mencionan en esta reseña. No, nada pesado. Yo te digo que no es pesado. Yo te voy a hacerlo muy fácil. Yo te digo que no es pesado. Pero, bueno, pues, ahí está. A mí me encanta. Yo creo que yo sí me llevo esta cama. Este tamaño es Queen. Lleva por nombre Malm. Búsquenla en Ikea.mx y así rapidito la tienen ya en sus manos. Aprovechando que estamos aquí. Para armonizar también el cuarto, quiero presumirte. Mira. Estamos a nada. A nada de la Navidad, aparte. Me la llevo. Aparte, la puedes cambiar de planta, lo que te más te acómodo. Exactamente. ¿Qué? Combina con la cama también. Solamente 49 pesos. ¿49? Súper resistente. Me la llevo. Aparte, una medida perfecta, como bien dices, para ponerla en cualquier lugar del hogar. El cuarto no es una excepción. La flor de cempasúchitl. De todo. La cuna de Moisés. De todo. Quema de orquídea también se puede meter por acá. Pueden ser plantas naturales o artificiales, ya según lo que cada quien, ¿no? Aquí hay para los gustos de todo. Me gusta todo, Cecilia. Necesito que me muestres más. Déjame mostrarte uno de mis espacios favoritos, porque me encontré con este espejo que lleva por nombre Lindin. Y dime tú, Sindokin, un tamaño maravilloso, David. Amo. Siento que es el sueño. Hasta yo me veo completo. Me gusta. Oye, es el sueño de toda mujer. La iluminación, son unas lamparitas que vienen aparte, se llaman Music, que la verdad dan una iluminación increíble. Tú aquí, mira, no, no, no. Es que yo aquí me pongo y no me voy. Yo aquí me arreglo. Yo aquí me veo perfecta. El tamaño es bastante bonito. Es muy grande, ¿no? 110 centímetros. No manches. Está perfecto. Y lo que nos dicen las reseñas a través de nuestra página es justo eso, que les encanta, que es un tamaño perfecto. Yo aquí ya le estoy agregando, pues, la iluminación que a mí en lo personal me encanta para saber cómo salgo bien peinada, bien maquillada, bien arregladita. Aparte me dijeron que está especialmente hecho también y aguanta para los baños. Ah, mira. Oye, pues eso está increíble. Es muy resistente, tiene un tamaño increíble. Siento que es el lugar que toda mujer desea en la casa con un espejo como este. Y yo creo que a ti también no te va a caer nada mal. Entonces, este, no sé qué piensas. Me gusta mucho. 110 centímetros. Este es en color negro. Un espejo para la pared. Una sensación de profundidad también. En caso de que así lo quieras, me encanta. Me lo llevo. Y queda.mx lo encuentran en la web. ¿Por qué más me vas a encontrar o qué más te gusta por acá? Lo que más me llama la atención también es de todas las cosas que tenemos para poder organizar bien nuestro hogar. Exactamente. Te voy a presumir ahora, rascó. Ok. Mira, es este carrito. Lo tenemos en el área de baño, pero lo puedes utilizar para tu cuarto, para la cocina. La sala. Para la sala. Cualquier área que tengas. Es muy fácil de armar. Rapidísimo. Muy práctico. El carrito se adapta a todas las necesidades que tengas. No solamente está en blanco. Está en amarillo y en negro. Ok. 999 pesos. Incluso, en las reseñas nos dicen que las llantas son muy buenas. Porque seguramente habrá tocado que se atoran. Es como girar. Y que es complicado. Exacto. Sí. Se mueve para todos lados. Sabes que yo tuve un carrito de estos en alguna ocasión y en su momento me desilusioné mucho por las llantitas. Tenía problemas. Este no. Bastante resistente. Rascog. Lo puede encontrar así en la página de Ikea.mx. Duradero. Organizas tu hogar. Te soluciona la vida. Yo me lo llevo. Y mira, yo estoy viendo por acá una cosa más que también te puede funcionar. A ver. ¿Tienes esto tú para la ropa sucia? Eh, no. ¿Este qué te parece? Mira, el color es bien bonito. El diseño que tiene es como bonito pero básico para que lo tengas donde tú quieras. Está resistente, ¿eh? Porque está resistente. 149 pesitos. Ve. El recubrimiento de plástico protege la parte interior de la humedad. O sea, si lo quieres tener en el baño, lo puedes tener en el baño. No vas a tener ningún problema. Se utiliza como un bolso para la ropa sucia, para guardar también algunas otras cosas. Para los juguetes de los niños. Por ejemplo, tan fácil como eso, David. Pues nada, yo este sí me lo llevaba. Es muy ligero, muy fácil de mover aparte. Sea lo que sea que eches juguetes, las agarraderas también te dan una manera de moverlo y transportarlo sin ningún inconveniente. Oye, me gusta todo lo que estás viendo aquí en Ikea, ¿eh? A mí también me encanta lo que estoy viendo por acá. Me lo quiero llevar todititito. El espejo es el de mis ojos. No puedo quedar más y necesito más. Necesito más. ¿Neces más? Necesito más. No te preocupes porque te voy a mostrar más. Vengan para acá que hay más cosas. Y no sé tú, David, pero yo salgo de Ikea súper creativa. Con todos estos espacios tan bonitos, tan perfectos, con la decoración. Porque te dan muchas ideas, justamente el showroom, para poder armar todo, cuarto, comedor, cocina. Todo. De hecho, ahora que dices cocina, es uno de los lugares que no nos puede faltar. La cocina, querido David. Justamente quiero enseñarte esta vitrina, Rootstar. Ve nada más para acá. A ver. Esta vitrina es para personalizarla con lo que tú quieras. Si es una madre de familia, las vasijas, las tazas. Si no es un hombre independiente, los juguetes, la figura. Además, esta vitrina incluye un sistema para organizar los cables de iluminación y de conexión. Por atrás se conecta todo. Es una chulada. Además, se puede bloquear con un candado si es necesario. 3,999. Es metálica, así que usted le puede colocar imanes. Y además, las patas se pueden regular para que no sea inestable. Justamente en las reseñas nos dicen que esta vitrina eleva mucho la estética de cualquier espacio. Sin dejarte en la quiebra, porque tampoco está caro. Dice Juan que ha recibido muchísimos cumplidos de esta vitrina. Y aparte, la capacidad de almacenamiento es buenísima. Y que se la entregaron muy rápido. El mueble perfecto, dice Lucía. Se ve duradero. Se ve que lo puedes utilizar. El acabado me encanta. La verdad es que me gusta la calidad. Está muy bonito. ¿Verdad? Muy bonito. Oye, tengo más cosas que enseñarte. Déjame, me traigo a mi camarógrafo estrella de este lado. Aquí estamos porque yo no me canso de mostrarte organizadores. Los organizadores a mí me parecen una cosa maravillosa y se necesitan también en la cocina, no nada más en las habitaciones. Ve este Halvard. Aquí está. Es un organizador. Me gusta. Ya no se utiliza esto, mi querido David, de tener aquí todos los productos de limpieza que abran la puerta y se te salgan. No. Ya tienes tu organizador. Aquí pones tus productos de limpieza, los trapos, que si el jabón, que si el líquido para trapear, para limpiar la madera. Me gusta muchísimo, súper práctico. Son gris claro. Los cubos de reciclaje Halvard están diseñados también para responder a diferentes necesidades. Es perfecto para separar cosas como cartón, plástico, papel, botellas, cristal, latas, envoltorios. Y bueno, te permite incluso ocultar los residuos, así como quitar, incluso puedes limpiar muy fácilmente. No hay ningún problema para esto, los puedes dejar cerrados, los puedes tener abiertos. Dice en las reseñas Rosalba que incluso le sirve mucho para poner todas las cosas de su perro. Sí, es cierto. También, yo no sé dónde poner las cosas de Camilo. Ahí tienes una. Oye, me lo llevo. 999, lo echo a mi carrito porque me lo voy a llevar si ustedes lo quieren. Ikea.mx en la web lo encuentran y lo tienen en las puertas de su casa rapidito. Eso no va a ser inconveniente. ¿Qué más encuentras, David? Te presento a Niza Force. Así es, por 699 pesitos te puedes llevar este carrito en el que se me ocurren infinidad de cosas que puedes poner. Desde las servilletas o los vinos como lo ves acá o algunos especies para la cocina, el aceite. Y sabes que es lo mejor de todo, que si vas a cocinar y necesitas tener las cosas cerca, te lo traes a la cocina, lo mueves sin ningún inconveniente. Que si tienes un vinito y una botanita y te lo quieres llevar a la sala, te lo llevas sin ningún inconveniente. Sí, 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 justamente las reseñas hablan de eso, que es muy versátil y muy útil. El color es perfecto. Por supuesto, ¿cómo no lo vas a hacer? El color combina con todo lo que tú quieras y lo puedes poner en el espacio que más te guste, duradero, el material de verdad que es bastante resistente, te lo llevas. Y que a punto de MX entren y de una vez lo encuentran. Me gusta. Oye, para finalizar al menos con esta sección, quiero presentarte FANTIC. A ver, muestra para qué es. Yo sé que lo necesitas y no lo sabías. A ver. Muchísima gente, incluido yo, guardamos bolsas en las bolsas. Ah, yo soy esa persona. Bueno, este FANTIC es un gancho inteligente para organizar llaves, ropa, bolsas, accesorios. Mira nada más. Qué chulada. Y aparte en forma de silla. Oye, qué padre. Y hay como variedad de formas, ¿no? Creo que ya las vi en la página de IKEA.mx. Exactamente. En IKEA.mx puedes ver toda la variedad justamente de estos ganchos FANTIC. 129 por 3 piezas. Oye, baratísimo. Tres piezas. Es una chulada. Ya no más bolsas en las bolsas. Organizas bien y se ve elegante. Te voy a mostrar una y ya. Una cosa más y ya. ¿Te parece, mi querido David? A ver, a ver, a ver. Una, una y ya. ¿Qué te parece esto? Jala, jala. Así es. Nos lo llevamos. Es una mesa. Es en color blanco. Es un tamaño perfecto para tus invitados. Puedes poner dos, puedes poner cuatro sillas. Es resistente. ¿Qué te parece? Me encanta. El material a mí me fascina. Tenemos muy buenas reseñas de esto. En el espacio que tú quieras la puedes poner. Y mira, para comer a gusto, para desayunar, comer, cenar, como debe de ser. Bueno, aparte de todo, tiene aquí también, porque te va a servir como mesita y te va a servir como organizador. Acá tiene una parte por atrás donde puedes meter cosas. Ve, aquí, por ejemplo, están guardadas algunas otras sillas. Aquí, por si quieres tener dos mesas, pero de pronto tienes visita, vienen otras dos personas, sacan las sillas. Y están aquí mismo, aquí mismo. Esto se llama ahorrar espacio, ahorrarte problemas. Me encantó. Y hacerte más feliz. 5,999. Así lo encuentras. Jala, jala. Y te lo llevas. Búscalo en la página. Ikea.mx. Las reseñas son bastantes buenas. Esto es duradero, es un material que me encanta. El color no se diga. Y, pues, aprovechar también el mes de noviembre, porque ¿sabías que te pueden hacer tu cocina a la medida, David? O sea, si es muy pequeña o muy grande, vengo y ellos me ayudan con todo. Tú vienes con tus medidas o puedes desde la página de Ikea.mx irte a planeación y de esta forma hacer una cita. Vienes con tus medidas y la cocina de tus sueños, mira, Ikea te la cumple. El color que tú quieras, el acabado que tú quieras, la medida que le quieras poner, el almacenamiento que quieras acomodar. Fíjate que eso me preocupaba porque a lo mejor mi cocina no está tan grande como para poner toda esta como lo había visto, pero si ellos me lo hacen, ¡guau! Tú les das la medida, te lo van a hacer a la medida. Tú dices cuántas puertas quieres poner para almacenar cosas. Los organizadores, bueno, ya te mostré un montón. Tú decides cuál es poner, dónde meter y te lo van a hacer completamente a la medida. Precisamente en noviembre deberías de aprovechar para ir ya a Ikea.mx, planeación, agenda, una cita, considera las medidas de tu cocina. Claro, siempre es importante eso. Y vas a tener la cocina de tus sueños. Yo con Ikea, con esta cocina, sí cocino. Una chulada. Así, así. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de todo lo que te he mostrado? Me encanta. Ya a rediseñar. Quiero llevarme todo. Te lo vas a llevar todo y vas a ser el más envidiado, David. Eso te lo puedo asegurar porque van a decir de dónde sacó tantas ideas tan maravillosas y aparte a un muy buen precio. Exactamente. ¿Te parece? Una chulada. Pues bueno, no me quiero despedir porque sé que va a haber una próxima, va a haber un live shopping más seguramente y ustedes no se lo van a perder. Vayan a la página de Ikea, chequen todos los productos que ya les mostramos y decidan qué es lo que ustedes van a comprar para rediseñar su hogar. Ikea.mx Nos vemos a la próxima. Ikea.mx